Equipo, nuevo vídeo en Youtube Hoy tenemos un nuevo vídeo con Sonia Jugando Ranked al final de la temporada No se cuando veréis este vídeo Porque hay unos vídeos pendientes Así que supongo que ya veréis este vídeo Cuando haya iniciado la nueva temporada Pero este es grabado antes de la temporada De que termine la temporada, estamos al día 7 Yo creo que ha quedado un vídeo bastante gracioso Bastante guay, bastante tilteado He quedado Y ha quedado un vídeo muy muy completo Así que tenéis las redes de Sonia abajo Bueno las tenéis siempre porque ella es la editora La que está editando esto Y disfrutad del vídeo Os quiero Vale, esto es ganable El Toxic este es un 1v1 también Pero estos son Son ganables Ostias Eso me ha olvidado De que no No llegas a los saques Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que se coman alguna, ¿no? Ostia Voy a pedir mucho Joder Y me mata, tío De verdad Oye, tío Que frustrante Que me maten malos, tío Mira la ostia Que me ha dado Se la come y luego me empuja No se ha podido que llegue, ¿eh? Espero que estés, amor Me ha entrado de amor Joder Y esta cosa no llegó Está bien Está bien también Con cuidado no está tan bien Cuidado, cuidado amor, cuidado Voy a tener que ir tú, ¿eh? Joder Trudean Creo que gol No, y hago el otro Entra D Amor Bien Uh, que te iba a petar Pero porque vuelan así, en plan Vamos Buena Ah, codao Cero puntos Humildes, amor No le he dado todavía Ni una, creo Pero bueno, no pasa nada Va Ve recto al saque, rápido A ver si llegas A darle al menos Ojo No, se va a parar No me choques No te has tocado tú, ¿eh? Espero que llegues No es culpa tuya Estos no están trajardeando tanto, al menos Entra de amor, entra de Tienes miedo Tienes miedo Bien hecho Es que me gasto todo el boost en ir a por ellos Porque están muy lejos Tienes miedo de irte Lo has tocado, ¿eh? Claro, los jumbillos No, no, no me dan puntos Ah, aquí tengo 16 ¿Has visto? ¿Te has despejado? Entra, entra, ve No lo creo No, fuck ¿La falla? No, no Bueno, falla eso Y madre mía No la he visto Ahora el otro La ha tocado, pero... ¿Estos son alguien conocidos? No, pero son buenos Yo los conozco No sé quiénes son Casi se va a parar, ¿eh? Con la tontería Vale, voy yo, ¿eh? Que si no te gana el saque Lo siento Vamos a intentar, a intentar sorprender No te quies en portería Te lo he dicho antes Ahí está ¡Qué buena! ¿Y la sigues? Venga, tú voy a folladón Voy yo, voy yo Te has motivado ahí Creo que te la habías comido, ¿verdad? Sí Pero está bien Entra de amor, pues Buenísima Ahí, ahí Te va gustando ya Venga Pongo un follado He hecho lo que salto tarde Tú entra des Tú persigue a chucha Venga Venga Tú le dan así ¿Buena? ¿Llegas? Sí Qué buena Tócala, tocala Ay No lo veía Bueno, para atrás Es como maravillosa Voy a ir tú Te la haces amor Marcas Me he motivado Me he motivado otra vez Nooo Ahí a él Ahí a él Se ha fallado, creo Se ha fallado Se ha fallado Vale, nice Está bien, está bien Voy yo, voy yo ¿Así es? Sí, sí, sí Ay, no me ha matado Entra de, entra de A chucha, a chucha A ver, buen fake No está bien Ay Qué cagada Era gol de empate Tío Lo ha tocado sin querer además Cuidado, cuidado Ya no estoy Ay Amor Qué cagada tú Pensaba que tenía Tenía más impulso Y tenía ahí Una desconexión de cerebro No, no Gol iba Pero Que era súper fácil de parar Bueno, si perdemos por culpa 52 La verdad es que sí Podría haber hecho Como de 50 ¿Has dicho 52? 52 Ah, lo había entendido Segundillos ¿La tocas? La tocas Bien visto ¿Fue yo? Me intento Me mata así tío Es que, qué puto asco Lo tenemos arriba eh No Vale, esto es ganable El Toxic este es un 1v1 también Pero, estos son ganables Bueno, se ha intentado Ha estado bien Primer intento Bueno, si perdemos todas Entre esteriscos sabe mal Ya está, no pasa nada Joder, qué saldazo Seguimos jugando ¡Tías! ¿Paso? GG No, paso Estás picado, tú ¿Por? Yo qué sé Se va a jugar esta fiesta ¡Y se pira! ¿Qué dices? ¿Se ha pido de verdad? Sí ¿Por? No sé, pero va a ser nuestra primera victoria ¡Empetacular! Oye No paga el monitor Vale, es dos para uno, amor Este hombre es muy bueno, eh El monitor ha pagado No, pero te da tiempo Amor, vas tú, eh No estoy, no estoy Sí vas, sí vas Entra, entra Ay, qué buena Hay que abusar de él, ahí Amor, dime que llegas Amor, dime que llegas No me gusta ese título No me gusta ese título ¿Confías en mí? Sí Pero no confío, es que estoy hecho prisa Tiro libre, amor Tiro libre Vamos Ay, qué pena Lo has intentado A mí me gusta Ay, que me he comido el palo Amor, sal Achucha Bien achuchado Ahora te toca, Ali Ahí, ahí Ataca Tú sigue atacando Persigue A ver, nos puede ganar uno para dos, eh Que este hombre es bueno Ah, tío Me ha comido ¿Por qué sería demasiado ¿Está en stream? Pues no lo sé Ahora lo veremos Pues nos puede ganar, eh Amor Ya Hay como pedazos esto ya A ver, es que Pues puede ser Yo no sé Bueno uno para uno Y este hombre sí No, pero si no Vamos dos para uno No, yo Sí, ya veo Como dos para uno, mi amor Ya veo como dos para uno La debería haber metido yo La debería haber metido Bueno, pues vamos perdiendo uno para dos Amor, te la van a viniendo a atrás Coño, qué hostión ha dado toda la puerta, tú Bueno, me sirve, supongo Tú ve a empujar todo el rato Ya está Casi te empujo a ti Pero a mí no, empújale a él Amor, pero ¿por qué estás atrás del todo? ¿Qué ha pasado? O sea, enfrente del todo, perdón No, funciona totalmente De empujarle Ve a empujar ¿Dónde vas? Ve a empujar Ahí, ahí Amor No, empujar No darle Empujar No puedes solo, amor Hombre, si me empuja así, ¿no? Es que tampoco es empujarle Es que tampoco es empujarle Es que yo me da perdida Oye, amor, que vamos perdiendo Que vayas a empujar Deja de dar vueltas al campo Que no tengo boost Pues coge boost Si no estás tocando el balón tampoco Amor, open Estoy llevando, estoy llevando No, ya no es open Joder Es que amor, el muerto Amor, ¿pero qué haces ahí? Intentar el boost, reales Probad el boost, al menos Empujale, empujale ahora Empujale ahora Pero amor Vamos a perder un apador Espectacular esto Pues coge boost Si no hay nadie Que te, que te ven pida No me lo puedo creer, amor Vamos a perder un apador Oh my god Voy yo, voy yo Ay, qué malo he hecho Amor Ay, pero salta En mi cabeza era espectacular Amor, ¿has ido a empujarme a mí? No Pues nada, hemos perdido Porque eso va a ser gol Yo no tengo boost Oh, qué parado Amor Amor, ya tiene marco Si, y nos marca ahí a nosotros Hemos perdido uno para dos ¿Qué se le marco? Hemos perdido uno para dos ¿Qué le pasa a mí? Hemos perdido uno para dos A ver, amor Tengo que decir mamá Eh, eso no pago realmente Si, si, me da vuelta La verdad Es que tu nivel Lo salto para uno para uno Joder Esto no lo subas, eh Joder, que no Estas tú que Lo grabamos mañana Lo grabamos Que no Que no me da la bala Y yo me voy a poner a jugar dos palos todo el rato así Y me mata y va a fallo Amor, es open ¿Dónde estás? ¿Pero dónde estás? Entrate ¿Ya da la alfabús? Claro, si este, hombre Voy yo, voy yo Mira los actos que hacen de la fila Ay, que amor No me has empujado ni una vez, creo Sí, le he chocado una vez Es que va más rápido que yo siempre Vale, venga, va Trece segundos Le he distraído, eh Voy yo, no vayas No, 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 déjame Es que lo ves Es que yo he herido el marco, amor Es que no No, no, no hay manera No ¿Por qué no huele así? Es muy fuerte uno para dos Amor, estás escribiendo con la cabeza No sé, pero va a ser nuestra primera victoria Ya está ganao Está ganao En verdad, en verdad no, eh Además voy a dag ¿Por qué coño voy a dag? Eso ha sido antes Dios mío, por gust Es que esto ya está apoyado Y no tenemos nunca Voy yo Voy yo No me paran de petar Oye, voy yo Me ha gastado un boost para ir sola por eso Vale Bien, me sirve ¿Has dedicado? La verdad es que no Hay bromas, sí Vaya carita Claro que sí Te voy a dedicar yo uno a ti, ¿vale? Bueno, a ver ¿Cómo quieres que te lo dedique? Yo, mira Con que hagas una asistencia Yo soy feliz, eh Mira No me he dado cuenta Yo soy un terrestre, un terrestre Por eso no te cuesta menos aviones, ¿verdad? Quiero decir Es que es tu portero de confianza Pero esto no te me gusta ¿Qué haces derrapando ahí? ¿Por qué quieres coger el boost? Que me agobio ¿A poco me dio, eh? Dale Me dio la portería Esta es la defensa No te paga nervioso, ¿eh? Ahí ya vas bien Ahí, ahí Bien Buenísima Esa es tuya, ¿eh? Qué buena Joder, es que la tocan todas Pues nada No hay partida que no pete Con unas cuatro veces mínimo De verdad El kills este va Que podrías poner Casi metes Me acabo de dar cuenta Podrías poner un contador De cuántas veces me petan por partida Creo que me petan unas 24 Yo lo que tú me petas Yo lo pongo La he editado bien, amor Ay, que me la he comido Me la he comido Me la he comido Me puso un bollico Por ahora Yo creo que es la primera vez Que estamos ganando Durante tanto tiempo Estoy esperando Pero es verdad Que es 3 para 3 Y esto no es Super Sonic Pero bueno Ya hemos hecho el pari P de Super Sonic Perdiendo dos partidas La verdad Tremenda humillación Voy yo Por favor No me la quites Estoy más mareada Con la pelota ahora mismo Ya me ha venido A empujar el otro Mira, mira, mira Como se ha girado Retrasado Hola, amor Buen pase La pongo media, amor ¿Rematas? ¿Vacas? Bueno, me sirve Me sirve Yo quería que rematas esto De verdad Vaya, pase, eh Jugada de Dress Clarísima Jugada de que han pasado de mí Pero si le has hecho Tu primer pase Pero ahí tienes que ir A por Nitro O seguir Seguir, perdón Ya, es lo que es alto Y para arriba Que sí, que sí Ahí está Ahora otra vez Oye, otra vez Tercera vez Y yo creo que ha sido Las tres veces el mismo O dos mínimo Venga, más te marco ¡Qué buena, estaquiño! ¿Cómo? ¿Qué me has dicho? ¿Estáquiño? ¿Qué me lo digas tú? No, muchito Me siento por gol Bueno, a ver Ya me ha enfadado ¿Qué buen shak Que buen shak Lo has ganado Yo siempre gano Pues yo Lo desbloqueo Lo meto Ahí está ¡OMG! ¡OMG! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¡Mamud! 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 ¡Mamud!